muy buenos días tardes o noches mis queridos hermanos en cristo les saluda su hermano beriano y el día de hoy quería traerles el revisado de los comentarios del contexto cultural del antiguo y del nuevo testamento de la editorial mundo hispano estas herramientas consideramos nosotros que son esenciales si tú quieres dar un paso más que quedarte solamente en el devocional diario si quieres dar un paso más vas a necesitar estas herramientas que sí o sí vas a necesitar para escudriñar un poco más las escrituras entonces quería comenzar primeramente con el comentario del contexto cultural de la biblia del antiguo testamento dice el trasfondo cultural de cada pasaje del antiguo testamento esta obra los autores son john walton víctor matthews y marc chavalas ahora esta obra como podemos ver viene con la hoja la primera hoja cuando abrimos la tapa en blanco el comentario del contexto cultural viene la carátula viene la hoja acerca de derechos de autor vemos que la primera edición de este libro salió en el 2004 y la novena edición en el 2016 el índice de todo el tema que viene en estos libros vemos que vienen con una introducción al pentateuco una introducción a la literatura histórica introducción a la literatura poética y sapiencial introducción también a la literatura profética abreviaturas de las biblias que usa está este libro el prefacio vemos que viene el prefacio y vemos que hay una introducción al pentateuco nos viene una introducción de los libros del pentateuco vemos que el génesis dice se divide en dos secciones principales del 1 al 11 y del 12 al 50 y nos viene una pequeña descripción luego de esta introducción ya vemos que nos viene el comentario del génesis ahora este es un comentario del trasfondo cultural del contexto cultural de la biblia entonces vamos a ver que nos dice en el génesis 1 1 por ejemplo dice un texto egipcio de teba sobre la creación habla del dios amón que se desarrolló en el principio o en la primera ocasión los egiptólogos lo interpretan no como una idea abstracta sino como una referencia a un hecho del evento inicial de la misma manera la palabra hebrea traducida principio generalmente no se refiere a un punto en el tiempo sino a un periodo inicial esto sugiere que el periodo abarcado por el principio son los siete días del primer capítulo entonces nos empieza a dar un poco del contexto que pensaban los egipcios si vemos que nos dice en el comentario del versículo 2 sigue diciendo sin orden y vacía en las concepciones egipcias de los orígenes existía el concepto de lo no existente que puede estar muy cerca de lo que se expresa aquí en génesis era considerado como aquello que aún no había sido diferenciado y no tenía función asignada no se habían establecido límites o definiciones sin embargo el concepto egipcio también conlleva la idea de potencialidad y la calidad de ser absoluto entonces vemos que nos da un interesante comentario aquí en este comentario del contexto cultural del antiguo testamento entonces vamos a ver que nos viene un comentario acerca de todos los versículos del antiguo testamento en cada página del libro vamos a ver que nos viene un comentario y bueno en su página respectiva nos va a venir una introducción a la sección del antiguo testamento entonces vamos a ver ahora otro comentario vamos a ver un salmo conocido vamos a ver el salmo 23 vamos a ver que nos dice por ejemplo el salmo 23 el versículo 4 este comentario nos dice el uso de la vara y el callado la vara era un palo que se llevaba en la cintura mientras que el callado era un implemento para caminar que también servía de arma en momentos de necesidad y se usaba para guiar y controlar las ovejas eran las herramientas tradicionales del pastor según lo ilustra la inscripción de un sello cilíndrico del tercer milenio entonces vemos aquí las definiciones que nos empieza a dar este comentario que está guiado más al contexto cultural de la época en que se escribió la biblia ahora esto nos ayuda a entender mucho mejor las escrituras porque lo vamos a leer con los ojos de las personas que recibieron el mensaje nos vamos a acercar lo más posible al contexto y a la cultura de los personajes que recibieron o que escribieron estos libros del antiguo testamento ya en la parte final vamos a ver una tabla dice tablas principales importantes para el antiguo testamento vienen inscripciones principales textos legales del antiguo cercano oriente muy interesantes estos cuadritos literatura del antiguo cercano oriente dice que contiene paralelos con el antiguo testamento interesante literatura del antiguo cercano oriente que contiene paralelos con el antiguo testamento nos dice epopeya de Atracasis enuma elis epopeya de Gligamesh vemos que nos presenta temas muy interesantes que nos pueden ampliar un poco más el conocimiento y nos pueden ayudar pues a seguir investigando si el tema nos interesa dice el índice temático vemos que viene el índice temático en este libro después ya nos vienen una serie de libros de esta misma editorial entonces vamos a pasar a el siguiente libro que es el libro del comentario del contexto cultural de la biblia del nuevo testamento el trasfondo cultural de cada versículo del nuevo testamento Christ Kinner dice que es el autor de este libro ahora este libro es importante porque debemos recordar que toda la escritura fue dada en un contexto completamente diferente al nuestro pero si toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza entonces la misma debe tener algún propósito para nosotros entonces la pregunta sería básicamente cuál es ese propósito el contexto cultural entonces nos ayuda a deducir cuál era ese propósito es importante entender hermanos que la biblia aborda temas y motivaciones como las que enfrentamos en la actualidad y lejos de restar relevancia a la biblia entender la situación en la que fue dada nos ayuda a hacerla más relevante nos obliga a ver a las personas con quienes trató Pablo no eran simplemente conflictivas o moralmente inestables eran personas problemas de carne y hueso que vivían una realidad similar a la nuestra para entender y aplicar bien la biblia necesitamos dos recursos fundamentales de información uno es la biblia el otro es una comprensión del contexto cultural del pasaje que estamos leyendo entonces ahora sí pasamos a abrir el libro vemos que hay una hoja de respeto vemos que hay la hoja de la carátula la hoja de legales donde dicen los derechos de autor vemos que nos vienen los reconocimientos y nos viene el índice el contenido ¿no? ahora ¿cómo usar este comentario? un comentario cultural nos viene aproximadamente tres hojas ¿cómo usar este libro? ¿cómo no usar este libro? un comentario popular dice no de estudio otras fuentes para el contexto cultural del nuevo testamento también nos da otras fuentes la necesidad de un comentario histórico cultural entonces vemos relevancia para todas las culturas más allá de nuestros propios puntos de partida culturales es amplia introducción objeciones al uso del contexto cultural una traducción una traducción tanto el idioma como de la cultura la obra que permanece ahora sí nos da los evangelios y una introducción a los evangelios Mateo nos da una introducción al libro de Mateo vemos que esta nos brinda un poco más de información que en los libros del antiguo testamento es lógico que al ser libros del nuevo testamento y estar más cercano a nuestra época también podamos tener mucho mayor información nos da por ejemplo el contexto histórico de Jesús el nacimiento de Jesús por ejemplo dice los biógrafos antiguos a veces exaltaban los nacimientos milagrosos de sus personajes aunque no hay paralelos cercanos al nacimiento virginal los griegos contaban historias de dioses que embarazaban a mujeres pero el texto indica que la concepción de María no fue sexual tampoco el antiguo testamento atribuye a Dios características sexuales en el mundo antiguo muchos de los relatos de nacimientos milagrosos están profusamente adornados con elementos mitológicos en contraste con el estilo narrativo directo de este pasaje entonces nos empieza a dar un poco del contexto de cómo eran los dioses griegos y cómo veían los griegos en su cultura el que los dioses pudieran tener hijos con los seres humanos que podían ser semidioses ¿verdad? entonces nos vemos que este comentario también nos va a ayudar a entender mucho el contexto cultural de la época en que fue escrito para quienes fue escrito y por qué fue escrito los libros de la Biblia entonces esta es una herramienta importante que debemos de tener hermanos para un estudio más profundo de las escrituras por ejemplo si tomamos un pasaje de las escrituras 1 Corintios 11 del versículo 2 al versículo 16 nos habla acerca de los velos de las mujeres y vamos a leer un poco para entender acerca del contexto cultural nos vamos a decir por ejemplo dice vamos a leer desde donde dice el cabello de las mujeres era un objeto común de lujuria en la antigüedad y en un gran sector del mediterráneo oriental se esperaba que las mujeres se cubrieran el cabello se pensaba que el no cubrirse el cabello era provocar los deseos de los hombres dice así como en algunas culturas de hoy se piensa que el traje de baño es provocación para los hombres los pelos para cubrirse la cabeza prevalecían en la palestina judía y en otras regiones pero las mujeres de clase alta con ansias de hacer gala de sus peinados a la moda no lo usaban o sea no usaban los velos así que Pablo tiene que tratar de un choque cultural en la iglesia entre la moda de la clase alta y la preocupación de la clase baja respecto a que se estaba violando el decoro sexo entonces este comentario nos ayuda a entender un poco acerca del velo de las mujeres en Corinto entonces vamos a ver que por ejemplo tesalonicenses nos da una introducción y pues nos guía este comentario a través de todo el nuevo testamento y nos nos empieza a aclarar un poco un poco más el contexto cultural ahora vamos a tomar otro ejemplo en el libro de apocalipsis vamos a ir a apocalipsis 3 versículo 15 dice yo yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente así puesto que eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca seguramente hermanos ustedes al igual que yo han escuchado un sinnúmero de predicaciones acerca de este pasaje pero vamos a ver que nos dice este comentario el contexto cultural a ver solamente vamos a leer una parte la parte final ya si ustedes quieren leer más acerca de este comentario pueden obtenerlo a través de su librería cristiana verea o pues a través de la librería local de donde tú prefieras vamos a ver qué nos dice este comentario nos dice Jesús dice ojalá fueras frío es decir para beber o caliente es decir para bañarse porque así serías útil pero como eres siento por ti lo mismo que sientes por tu agua me enfermas no entonces esto es lo que dice el comentario el contexto cultural lógicamente nos va aclarando un poco más acerca del agua fría el agua caliente en esta ciudad de la odisea si leemos unas líneas más arriba entonces al final del libro de apocalipsis vemos que viene un glosario acerca de este libro después del glosario vamos a ver que viene unos mapas y tablas vemos los mapas el mundo del nuevo testamento una cronología roma palestina judaísmo orígenes cristianos un quiasmo hechos 2 del versículo 22 al 36 y pues allí ya se acaba este libro entonces hermanos la verdad es que yo les recomiendo mucho estos dos libros espero que realmente lo puedan obtener estas son herramientas fundamentales para un estudio bíblico más serio así que sin nada más que decirte hermano recordándote siempre que en librería cristiana vereda no solamente vendemos libros sino que también te recomendamos que leer un fuerte abrazo hermanos a todos ustedes dios les bendiga hasta luego